¡Suscríbete! Trato solo con él, por favor. Eso, ponen la música. Por el bien de todos los glotones, he llegado para alimentar sus corazones, porque soy el súper ché. El chapulí colorado. Ya está, ya está. No contaban con su estucia. La buena alera. ¿Sí? Me gusta. Sí. ¿Por dónde va a ir? ¿Por dónde? Me da un aventón. No hay campo en la capa, hermano. Hablar de la escobetica en la... Yo no sé, no sé cómo va a terminar esto, bro. Intentible. Ya. Bueno, hermano. Así arrancamos. Fricassé. Fricassé. Y no puede ver un fricassé sin un collado, papá. Aquí estoy yo, hermano. Aquí estoy yo, papá. Bueno, hermano. Vamos a... De una vez para empezar a arrancar con la receta. Ya. Vamos a mostrarle a la gente los ingredientes nuevamente. Lo hicimos ahora. Igual usted, si no alcanza, redes sociales. Enhorabuena. Slash. No. www.enhorabuena.com No, no, no. En el fuego, ¿quiere? Sí, sí, sí. Enhorabuena. Poner el Facebook y le pones enhorabuena. No te compliques la vida. Ahí está. No estás como yo. Todo lo que se necesita para hacer este delicioso fricassé. Pero ahora lo tenemos al vivo. Ah. Y para verlo al vivo podés bajarte la aplicación. Exactamente. En el Play Store bajás, fíjate Bolivia y lo vas a ver. Judícase, señoras y señores. 300 gramos de costilla de cerdo. Cuarto kilo de lomito, chuleta de cerdo. Una cebolla morada. Una cebolla blanca. Una taza de ají amarillo molido. Seis dientes de ajo. Hierbabuena, cantidad necesaria. Chuño, cantidad necesaria. Ahí está. Ají colorado en vaina, cantidad necesaria. Papas y milla o papa gourmet, cantidad necesaria. Pimienta negra, de igual manera. Comino molido no puede faltar en la cocina boliviana. Ahí está. Cuarto de kilo de maíz o mote cocido. Sal, cantidad necesaria. Ahí está. Esos son los ingredientes, señoras y señores. Vamos a arrancar. Arranque, pues arranque, arranque. Ya mismo. Acá tengo agua caliente. A ver. Acá tengo agua caliente, hermano. Ya. No, que sea frío. Tengo un encendedor que me está sacando canas verdes. Y ahora me sacan los callos en su dedo. Bueno. Voy a poner primero el chuño. Este chuño lo ha llegado con pre-precocido remojado. ¿Ok? Si usted no lo tiene remojado, no se olvide que el... Le voy a contar la historia del chuño. Le voy a contar primero dónde lo aprendí. Así cortito y rápido para que no me maten. Ya. Pamparalama, 30 kilómetros de la ciudad de La Paz. Un lugar que está a 4.600 metros de altura. Yo subí a 6.000 porque me fui a los picos de la montaña. Espectacular lugar. Me enseñaron a hacer... Me enseñaron la historia de la huaquía y del... Achtapi. Achtapi. Es una comida comunitaria del occidente boliviano. Que hoy seguramente va a haber Achtapi en la posición del presidente. Luego, aprendí el tratado del chuño. ¿No? ¿Cómo es que se realiza el chuño? Ya. La gente piensa que el chuño es esta papa seca. ¿Ok? Ya. Pero, perfecto. Vamos con prensa y volvemos con la historia. ¿Qué ves? Sí, porque me he quedado picado, bro. Es espectacular baile que nos presentan, por supuesto, estos grupos folclóricos. Y espectacular esta receta, mi hermano. Pero estoy preocupado, mi hermano. ¿Por qué? Porque ya es 10 y 25 y está crudo todavía, bro. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Está depresio, hermano. Que hermano... No, pero usted veía... ¿De una vez? Media mañana, ¡sas, as! Ya está. ¡Sas, as! Mira, lo que vamos a hacer... Ya coció, pues, el chuño. Ya. Lo que vamos a aprovechar y ponemos esta papa. Ojo, para la gente, porque hay muchas versiones del picacé. Las caseras me dicen un montón de cosas que... Por ejemplo, mucha gente le pone pan molido. Y el pan molido no está bueno para espesar. Ya. Entonces, yo les voy a enseñar una técnica que yo creo. Ojo, yo inventé. Ah. Para espesar el picacé. Ah, ok. Pero esto no es que yo inventé, digamos. Esto porque la cocina, cuando uno estudia gastronomía, no es que te enseñan el picacé, eso también, no. Te enseñan técnicas de cocción, te enseñan, este... Nada, te enseñan cómo cocinar. Y después los platos internacionales los aprendes vos. Ah, me gusta su estilo. Entonces, voy a aplicar una técnica culinaria a un plato nacional. Ya. Que ahora les voy a mostrar cómo. Pero vamos a seguir. Ya puse la papa. Ahora lo que voy a hacer es encender esta hornavia. Y vamos a tostar un poco los ajíes. ¿Aquí cómo está? ¿Para qué hay que tostar? ¿Para que las pepas? Sí, para que se ablande un poco, para que tenga este picacé, un saborcito ahumado. ¿No? Entonces lo ponemos así, directamente encima del fuego. Lo vamos a quemar un poquito y lo ponemos otro más. Y después te lo vamos a picar bien picadito y se lo vamos a poner al picacho. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Ahí está. Se empieza a soltar el olor, se empieza a ablandar, ¿no? Empieza a tomar un saborcito ahumado. Bárbara, este aquí amarillo, en vaina. Y si usted, lo único que tiene que hacer es hidratarlo un día antes. Y al día siguiente, nada, lo pica, lo corta. Y lo procesa en un mixer como tenemos acá o en una licuadora. Bueno, ahí. Le vamos a dar un poquito nada más. Un poquito de tostado. Me encanta porque le da un sabor ahumado bien interesante. Bueno. Hacemos así rápido. Usted le déle un poquito más en casa. Nosotros porque estamos en televisión, no hay mucho tiempo, lo hacemos más rápido. Pero igual va a quedar rico. No, por supuesto. Le da un ahumado. Ve, olé. ¿Viste el olor ahumado? Ah, cierto. ¿No? Y le baja un poquito la intensidad del picante. Ah, también. Pero lo que yo voy a hacer, porque vos, Alan, no comes mucho picante. Le voy a sacar... Sabe este caballero. Claro. Le voy a sacar las pepitas, ¿ok? Ya. Para que no quede picante. Pues ya que Alan es una nena para el ají. No, 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 no. Está bien, hermano. ¿Sabés qué? Ahora vas a vivir más. El ají es irritante. Está bueno también porque asomera el metabolismo, que más grasas, ¿no? El ají. Ya. Es mucha cantidad. Y nosotros los bolivianos, como los mexicanos, estamos acostumbrados a comer mucho. Sí. ¿No? Y ajo, ají, ¿no? En especial en La Paz. O sea que para que no tenga tanto picante, le sacamos las pepitas. Le sacamos las pepitas. Además, el picante se lo da la castaicina, que es el químico que tienen los ajíes, ¿no? De acuerdo a la cantidad de castaicina que tenga, va a ser más picante. Y con eso se hace el gas pimienta que usan los policías. Ah. Porque uno puede comprar para defensa personal, ¿no? O le exprimes unos locotos en el ojo. Exactamente. Más fácil, más barato. Mira, vamos a cortarlo en tiritas bien finitas. Ahí está. Y luego se lo vamos a incorporar a la preparación. ¿Ok? Ya. Voy a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo con el ají. Con la cebolla morada. Con la cebollita blanca. Mira, aquí tengo cebolla morada. Y yo voy a utilizar la mitad y lo voy a cortar en pluma. ¿Ok? Porque quiero que se vea. No lo voy a hacer en cubos, ¿no? Como se lo hace generalmente. Ojo. Siempre, porque es una discordia que desde que empecé con la televisión he tenido con la gente que opina en las redes sociales y demás. En Bolivia no está estandarizada la comida. Y yo tengo la tarea, que en algún momento lo voy a hacer. No voy a decir cuándo porque uno nunca sabe. Pero voy a tratar de hacer un libro de cocina boliviana. Haciendo, bueno, teniendo obviamente el estudio que he hecho durante los años que he estado acá. Entrevistas, he visitado mercados, diferentes restaurantes. Como para tratar de estandarizar las recetas. Pero como no hay un estándar, siempre va a haber una persona que te diga. No, no se le pone eso. No se le pone eso. No, no se hace así. No se hace así. Como el majadito. Magdalena tiene muchas versiones. No hay uno solo. ¿Ya? ¿Entendés? No está estandarizado. Entonces la idea es que cada uno le ponga su toque personal. Entonces generalmente se pone la cebolla en cubos, en brunoise. Yo lo que voy a hacer es cambiarle un poquito porque quiero que se vea la cebolla en el fricassé. ¿No? Y le voy a poner la cebolla en pluma que es este tipo de corte. Ahora, ok. La gente, generalmente para espesar el fricassé, le pone la cebolla también. También. Que es el elemento que usa. Ya. La licúa la cebolla. Ah, sí. Se le pone mucha cebolla al fricassé y lo hace espeso. Pero yo, cada vez lo que dije anteriormente, el pan rallado que he pedido a muchas caseras en la ciudad de La Paz y me dicen, no, 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 pan rallado no. Porque no, 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 pan rallado es fricassé, ¿no? Y el fricassé no es 100% briliano. El fricassé es un plato francés, ¿no? Que es muy parecido. Que viene del verbo fricassouin. Ah, fricassouin. Es muy similar. Es un guiso, más o menos de esta manera, bien caldoso, ¿no? Pero obviamente nosotros ya lo hemos cambiado con los productos nacionales. Bueno, vamos a seguir haciendo esto. Les voy a contar luego la historia. Acá tengo un poco de hoja de menta. Esto es para hacer buena digestión. ¿Ok? La historia del chuño la termino en este mismo instante. Dos segundos. Me encanta Rolly porque Rolly... No le importa el fricassé, que él quería saber dónde viene el chuño, Rolly. La menta es para la digestión. La menta es para la digestión. Como estamos comiendo cero y es bien pesado el plato, siempre un poquito de menta. Mucho comino en la comida boliviana. Claro. El ajo lo vamos a picar. La cebolla voy a hacer lo mismo que la cebolla morada. Y lo vamos a empezar a sofreír. Oiga, que la gente vaya avanzando en casa. Y el chuño, para que usted sepa, no es el nombre de esta papa. El nombre de esta papa se llama ala. Papa ala. Que en Aymara significa plana. Plana. ¿Y qué es lo que se hace? Se usa exactamente esta. Igual ahora estás viendo la papa y milla. Ahí está el rollo, en tu sueño. El chuño es el que está abajo que habíamos puesto primero. Es la papa pala, que lo que se hace en la helada, en el altiplano, lo ponen en los techos. Lo acopian, lo ponen en el techo, espera que se congelen. Y en la mañana, al salir el sol, lo vuelven a esparcir, lo pisan, ¿no es cierto? Y lo vuelven a acopiar en la noche. Tres o cuatro heladas. Y luego eso se deshidrata. Es una técnica milenaria de conservación de alimentos. Al igual que el charque. El salal, la carne en charque es un método de conservación. O sea, que así el chuño dura más tiempo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el altiplano no tiene las condiciones. ¿No? Bueno, vamos a hacer eso, hermano. Voy a cortar el cerdito, vamos a sofreír las cosas y luego volvemos con nuestro otro aso. Bueno, vamos a volver, señores. No quería que se pierdan esta parte. Ya tengo la cebolla cortada en plumas, ya tengo el ají amarillo, tengo el ajo y ahora le voy a poner el ají amarillo en pasta. ¿Ok? Se le voy a poner ahí el ají amarillo en pasta. Y ahora vamos a la parte que más me gusta. Vamos a poner el... Acá está. Mira. Mira, tengo las costillas de chanchito. Las voy a cortar así pequeñas para hacer mis platos individuales. ¿Ok? Costilla de cerdo. Ahí está. Y también tengo chuleta. ¿Ok? Usted ponga el corte que más le guste. Entonces voy a poner esto para empezar a dorarlo y que empiece a tomar sabor. Lo hago así tan rápido y quiero dejarlo un buen ratito porque el jucasé tiene que tener un buen tiempo de cocción. ¿Ok? Acá aparte tengo las chuletitas. Ah, ¿también van dentro? Exactamente. Le voy a poner también chuleta de cerdo. Por eso te dije, hoy voy a cocinar para el pueblo. Hoy todos comen. Bien, me gusta ese estilo. Estas chuletitas. Ahora, vamos a las manos un poquito. Ahí está. Y ahora, una vez que ponemos esos ingredientes, le voy a dar un poquito de sabor, de sazón. Comino. A mí en lo personal me gusta mucho, así que le voy a poner una buena cantidad. Mirá. Una buena cantidad de cominito. La comida boliviana generalmente tiene mucho comino. Es muy bueno, muy buen digestivo el comino. ¿Verdad, sí? Sí, sí, sí. Es un muy buen digestivo. Pimienta, por supuesto, no puede faltar. Y, obviamente, vamos a rectificar con sal. Salsita. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora, el mote ya lo tengo cocido, pre-cocido, ¿no? Este motecito, como lo ven ahí. Ya. Entonces, ese mote lo vamos a dejar para el final. Lo vamos a poner ahí. Y aquí tengo la hierbabuena, que igual se la voy a poner al final. Vamos a mezcar todo esto. Vamos a sofreírlo, como ven acá. Vamos a sellarlo bien, el cerdito, para que se unifiquen con la cebolla, con todos los ingredientes, el sabor. Y una vez esté así, le voy a poner aquí el caldo. Tengo caldo de res. Yo hice caldito de res, ¿ves acá? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner el caldo de res, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar hasta que el cerdito esté bien, pero bien tierno. Bien. Ese es el adelanto para que en casa lo tome en cuenta. Y ahora... Ah, estos aromas. Ah. Olivia, me dice nuestra directora, hasta acá llega el olor. Qué lástima que sale tal de Olivia. Media, 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 media olla va a ser para nosotros, Olivia. O sea, acá te... Te espero acá. Para el organizador, para el ingeniero de sonido, para el switch, para todos los chicos de Control Central. Señoras y señores, damas y caballeros. Porque hoy vino el Super Chef. Que te va a ayudar. Un rica fe. Ya, muchachito ya. La capa va a traer. Como vestido de su capa, ¿me puede explicar un Super Chef? Es que los chefs no somos como Superman, yo llevo la capa al revés, papacho. Y vuelo para otro lado. Yo vuelo al revés. Yo vuelo a espalda. Oiga, ya huele. ¿No? Ya huele. Bueno, te voy a enseñar un secreto. ¿Para empezar? Exactamente. Eso quiero ver. Mira. O sea, Olivia desde esta mañana que tiene hambre. Sí, ¿no? Olivia ya va a un plato, le juro que yo le subo un plato a Olivia. Bueno, mira. Primero lo que vamos a hacer, le vamos a sacar un poquito del caldo. Ya. Con la cebolla, con el ajicito, con todo lo que hayamos hecho. Con todo lo que salga. Menos carne. No, no, no. 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 Ahí está, mira. Vamos a buscar un pedacito de carne que no tenga hueso. A ver, a ver, cuál de estos podemos conseguir. Aquí está. Tiene un chiquitito. Ahí está. Mira, ponemos este caldito y la gente va a aprender este secretito. Voy a sacar... El secreto está hecho por usted, ¿no? No, no, lo aprendí en la escuela. Te lo enseñan para... ¿Y esto? ¿Y esto qué titula? Me estoy desvistiendo solito. Sí, eso me doy canto. Me doy canto. Bueno. Arreglamos el mandil y ahora lo que vamos a hacer es sacarle el huesito. Un huesito chiquitito que tiene acá. ¿Y quién te escribirá pruebas y cargas? Ahí está. Vamos a aprovechar esta carne. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? La voy a cortar en trozos pequeñitos. Ya. Así. Ya. Perfecto. Gracias, Alan. ¿Qué es lo que haces? A ver, ¿qué es lo que haces? Olivia, nuestra directora, está así, pero ojo al charque con el plato, ¿no? Bien, hoy hice para todos, así que vamos a comer. Ojo al chancho. Ojo al chancho. Ahora es el sol. Y están, están como, como... No tenés que cambiar esto. Así. Bueno, pongo el cerdo, el chanchito. Pongo el caldo con la cebolla, con todo lo que le habíamos puesto. Ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora, papá? Papaya. Papaya. Lo vamos a procesar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos a espesar nuestro fricachito. Para que usted no lo tenga que espesar con cebolla, con nada más. Y con... Voy a utilizar un pedacito más de carne. Allí, bájamelo un poco. A ver. Vamos a pegar un pedacito más de carne, para que sea más espeso. Aquí. O sea, que con el sol le saca el hueso, ¿no? Exacto. Obvio, porque si no rompemos la cuchilla, ¿no? Voy a agarrar las manos aunque me queme. Oye, bájamelo, ¿vas a hacer un poco así, o mientras más, mejor? Vos vas midiendo la cantidad de espeso que querés o que quede tu preparación. Entonces, acá le voy a poner un poquito más de chancho. Ya. Ahí está. Y ahora, lo que vamos a hacer es, para los segundos volando, volando, pajarito volando, vamos a seguir le damos, ¿no? Ya. Entonces, esto se lo vamos a incorporar. Ahí está. ¿Ves? Ya procesadito. Ah. Esto queda bien espeso. Ya. Eso, ahora. Ya está. A ver, por favor, el mail, vamos a leerlo luego. Bien. Está bien, oliva, bien. ¿Qué hacemos? Volvemos a poner esto a la preparación, que le va a dar, por supuesto, la consistencia que nosotros queremos lograr. Vamos a cocinarlo un ratito más, nada más. Mirá, mirá cómo se ve eso. Tiene la tinta. Con moliendo mote también. Bien, Emilio Paseño, nos dice que moliendo mote. Otro tip para la gente, ¿no? También. Ahora, lo que pasa es que el mote, con el gluten que tiene el mote, este, claro, capaz que le cambie un poquito el sabor, pero es aceptable. También se puede. Lo que creo yo que no es aceptable es espesarlo con cebolla, porque le vas a dar mucho sabor a cebolla. O con pan. Y pan molido, porque no, ahí yo le doy la técnica para que sepa cerdito. Bien. Mientras termina esto, hermano, ya tenemos las papas, tenemos todo listo. Vamos a poner el motecito, tenemos el hambre. Entonces, en el próximo bloque, vamos a comer fricacho, papi. Ay, Dios. Hermano, tengo unas ganas de comer, por Dios, y la Virgen Santa. Vamos a empezar así, mira. Voy a sacar mi papita. De mi papito. De mi papito. Mi papa con mi chuño. Ya. Voy a poner aquí al fondo un poquito de papa y milla y un poquito de chuño. Que en realidad es papa pala, ¿no? ¿Aprendieron? Sí. Significa en Aymara papa pala. No tú, no papa, no papa picota. Exactamente. No pala. Chuñito. Ay, Dios. Ahora, le voy a poner este motecito para que caliente acá. Ahí está, para que tenga un poco de mote la preparación. Le voy a poner un poquito aquí. Vamos a poner las hojitas de hierbabuena, bien picaditas. Ya. Ahí está. Voy a revolver un poquito. Y ahora, mirá papachín, el lujo de los lujos. Costillita de cerdo. Ahí está. Chuletita de cerdo. Ay, Dios. No seas cruel, Gonzalo. Mirá esa chuletita de cerdo. Ahí está. Y caldito, papachín. Esto, hermano, es un lujo, loco. Yo te puedo decir, de las mejores preparaciones de Bolivia, el fricassé, una de las que más me gusta. Señora, señor, usted hágalo en casa. Esta preparación es para chuparte los dedos. Ahí está. Mirá. Pero antes, pero antes, yo le tengo que contar una cosa. ¿Qué cosita? Usted puede utilizar este plato para hacerlo el fin de semana. Para hacerlo el domingo, el sábado, el viernes o mañana. Depende de usted. Depende de usted. Bueno, ¿vamos a probarlo? La receta vamos a ver. Chicos, ¿vamos a ver la receta del viernes mañana? ¿Bien? Ahí está, mirá. Míralo. Mañana vamos a cocinar, por supuesto, con los mejores productos, Inva. Alitas picantes y para eso necesitas estos ingredientes. Una... ¿Por qué en televisión nunca...? Ahí está. Una caja de alitas Inva para... Papá, estoy oxidado, qué sé yo, tres años afuera. Una caja de alitas Inva para las papas rellenas con brócoli. Una taza... Media taza de yogur. Dos papas. Un pimentón rojo, por supuesto. Cebollita verde, cantidad necesaria. Sal, cantidad necesaria. Pimienta, de igual manera. Y los brócolis, lo mismo. ¿Qué le parece a usted? Aquí tenemos... Aquí tenemos 100 grafos de queso, querido yo. Medio kilo de carne de pecho, por supuesto. Ají molido. Esto para el tiempo de regla. Ají molido en pasta, cantidad necesaria. No, porque ahí no se ve, pues. Vaya. Pasta, cantidad necesaria. Repollo, cantidad necesaria. Una cebolla. Un choclo. Y un tomate. Un tomate. Un diente de ajo. ¡Bien! Está, pues el titulador está... ¿Qué pasó? Un diente de ajo. Una paparinosa. Una cucharada de azúcar. Una taza de arroz. Comino, cantidad necesaria. Pimienta, sal y aceite. Igual manera. Eso es todo para el día de mañana. Apunte, compre y mañana lo hacemos. Am, 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 am. Ahora sí, venga. Ven, ven, ven. Venga, me gustó. Venga, venga. Ya, exacto. Cucharita. Ya, espera, espera. Titulame, brother. No, no, para, para. El cerdito. No sé. Era para el pueblo. A las chicas. Tienen que venir a probar. Alison. No, Alison. ¿Qué dice Alison? Alison. Micaelas. No, 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 no. Alison. ¿Me llamaron? Obvio. ¿Qué dice ahí otra vez? Repito. Alan Vera, probador oficial. No dice el que comparte, ni el que invita. Usted solo lo presenta. A ver. Proba. Usted lo presenta, ¿no? Soy el probador indio Lee. Proba. Como el que compas. Porque solo vas a probar. Como el primero de las damas. Y ahí se van. Claro, y nos quedamos con la olla. Sí. Vamos, Mica. ¿Qué tal? Bien. El mejor chato del país. A ver. Am. Todo. Eso. Ya, ¿qué más? Eso, Alison. ¡Esta! No te va a gustar. Gracias, gracias. No, no te va a gustar. ¿Qué dice? ¿Quién está titulando? Estás despedido, brother. Bueno, Alan. Alan. No, son órdenes de nuestra jefa. Alan, vas a disculpar, hermano. Esto es hora de la gerencia. Ahora, Alan, Isla. No, que no puede ser. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo soy uno. A ver, a ver, me gusta. No, no, no. En el canal, lo que está diciendo. Probadoras oficiales. Jessica, andad en tus maletas. ¿Por qué? No hay pícate. No, Jessica se va. ¿Por qué? Porque acaba de titular mal. Básicamente. Jessica. Nunca he empezado. Son nuevas disposiciones del canal. ¿Qué sabe qué? Nos dijeron que nosotras somos más bonitas. probamos más bonito. No, no, no. Tienes que ser sincera. Micaela, 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 es tu amigo, decíle la verdad. Dijeron que estás gordo. Sí. Dijeron que estás gordo. No quería decirlo así, la verdad. No hay problema, pero soy cocinero, yo tengo que ser bonito. Pero dijeron que estás gordo. Oye, Alison, ¿te puedes ir, Alison? No. O sea, no puedo degustar, porque mirá cómo se pelean estas dos. Papito, tranquilo. Este es para nosotros. Bien, papá. Esa es para mi casa. Yo como de la olla grande. Y afuera, afuera estamos haciendo a leña, lo mismo, pero en turril para todos nosotros. Exactamente. Porque Norabuena se come bien. Eso. No hay fracos aquí. No, vayan los chicos, esto fue la cocina de Norabuena. Espera, quiero probar yo. Pruebe. No, no, un ratito, vamos ahí. Me voy. Auspiciado por Cris. Imba. Auspiciador oficial del carnaval dos mil quince. Cocina.